como todo como todo comercio estamos nos ha impactado el precio del del dólar y bueno todo lo que está se está generando en este momento y eso lo tenemos que trasladar a la mercadería así que pero bueno se ve la gente todos los días pregunta está el mismo precio está el mismo precio bueno saben cómo están cambiando continuamente los precios así que bueno estamos en ese proceso bien en cuanto ahora tienen el kilo de pan por lo menos por hoy por hoy a 500 pesos bien y bueno ya has comprado harina porque se dice que la harina es uno de los productos que más a más ha subido exactamente nosotros en este tiempo trabajamos al día entonces vamos y compramos y ahora el precio caiga y ahí hacemos un incremento del precio bien los proveedores todavía no te han informado nada pasa que hay algunos que no han abierto en estos días así que no sé hoy si van a abrir y bueno y comprar el precio que hay bien o sea estás pensado en por ahí un cuanto algún porcentaje de cuánto vas a subir por el tema de tus ganancias también si se está hablando de un 15 20% bien entonces más o menos pasaría a 550 o 600 600 pesos bien perfecto por ejemplo está el precio de una docena de facturas nosotros la tenemos hoy a 1600 la docena bien y con esta suba en cuanto a cuánto sería seguramente 1800 bien casi 2000 pesos diariamente estamos usando dos bolsas o sea que serían más o menos alrededor de 60 bolsas por por mes bien y en cuanto ha sido la última mezcla comprado las bolsas y cuánto terminaste gastando esa vez y ante ayer la bolsa estaba en 4200 la más económica bien ahí tenés según la calidad de la harina hay una diferencia de 100 200 pesos más por por bolsa o sea que una harina de buena calidad debe estar tres ceros en cuatro mil trescientos cuatro mil cuatrocientos pesos y lo que nos cierta el tema la carne ha habido un aumento ya varios aumentos en lo que es esta semana la semana pasada y de hecho anoche ya en vinier ayer ya hubo un aumento y bueno entre un 18 y un 20 por ciento más bien y en lo que va de este mes de agosto cuánto ha subido y ya subió más de un 20 por ciento bien ahora por ejemplo también se está especulando que puede llegar a ver un aumento más para el fin de semana que qué opina usted y seguramente no no nos han dado precio que hemos pedido más carne para mañana pero el precio de hoy es el que viene hoy mañana no sabemos de dónde de dónde viene la o sea de dónde ustedes compran la carne bien nosotros estamos trayendo de buenos aires bien perfecto claro entonces allá es donde impacta acá ustedes es lo que les va llegando bien de hecho bueno hay varios colegas que están faenando acá también y bueno obviamente el costo ha aumentado un poquito más para algunos abastecedores bien más o menos ponerle hoy día hoy jueves no jueves hoy jueves miércoles hoy jueves en cuanto podemos encontrar por ejemplo el kilo un kilo de asado un kilo de asado en tres mil trescientos pesos entonces eso es como para más o menos que tengamos en cuenta y un kilo de blanda está sobre los tres mil quinientos pesos que va a llegar por lo menos cuatro mil pesos un kilo de blanda